El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, no acepta el exhorto que hizo la Defensoría del Pueblo para que no coloque el busto en honor al expresidente de la República y ex burgo maestre de la urbe porteña, León Fébrez Cordero, en el Malecón 2000. Las declaraciones las emitió durante la inauguración de algunas obras en el sur de la ciudad. El busto al expresidente de la República, León Fébrez Cordero, continúa en la polémica. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, manifestó que el monumento irá en el lugar planificado. Yo no le estoy enseñando al señor Defensor del Pueblo su oficio ni me inmiscuyo en el de él y no voy a permitir que él se inmiscuya en el mío ni en las funciones del Consejo. Esto a pesar del exhorto que realizara la Defensoría del Pueblo de que este no sea colocado. Que se dedique a lo suyo, no a ser alcalde de Guayaquil. Su exhorto conmigo no funciona. Respecto al comunicado que emitió la Defensoría, en la que se hace énfasis sobre la conclusión a la que llegó la Comisión de la Verdad, sobre los supuestos delitos de lesa humanidad que se habrían cometido en el gobierno de Fébrez Cordero, Nebot hizo varias comparaciones. Al Faro le dijeron asesino, y al Faro fusiló. A García Moreno le dijeron asesino, y García Moreno fusiló. A Fébrez Cordero le dijeron asesino, pero nadie ha comprobado que haya matado a alguien. Estos pronunciamientos los realizó en el marco de la inauguración de obras de regeneración urbana en las calles El Oro y Los Ríos, al sur de Guayaquil. Gemma Bravo, Trerama Noticias.